El tratamiento que se le da a la gente que elige ser transexual en su vida, digamos, ¿no? Y hubo un debate muy polémico en torno a declaraciones que hubo, sobre todo, particularmente de un periodista. Sí. Y quería preguntarte, vos que siempre estás tan informado y todo, ¿cómo habías recibido ese momento? Pienso lo mismo que pensaba este señor hace unos meses atrás, porque aparece en los archivos desdiciéndose unos meses atrás nada más, cuando se estaba por sancionar la ley. Por supuesto que me parece un disparate, entonces lo que yo propongo es que dejemos de darle bola a este señor. Nos tenemos que poner de acuerdo entre todos y dejar de replicar lo que él dice, si no le importa a nadie lo que él dice. La verdad, está, nada, atrás a 50 años. Hay una ley, este país en los últimos años se ha convertido en pionero en un montón de leyes que están siendo imitadas en el resto del mundo, así que, listo, nada, nada, ya está. La mayoría de la gente está feliz con las leyes, este gobierno está haciendo lo que prometió que iba a ser y por lo cual lo votó el 54% del padrón. Y dejemos de darle entidad a este pelotudo, que es un pelotudo, y no me quiero calentar, perdón. No te calientes. Ahí lo tenés, al pelotudo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos, ¿te acordás? ¡Boludo! Una puta que los parió, maricones. Ahora van a ver. Para que aprendan, hijos de puta. Escuchame, la viste a tu abuela. ¿Qué haces? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, hijo de puta! ¡Padre, cabrón! ¡Ya va a ver cuando los agarre! Para, no te calientes, para, escuchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Pa' comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Ah! 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 ¡Ah!